12 cualidades de una mujer virtuosa La mujer virtuosa es valiosa. Proverbios 31.10 Es fiable. Proverbios 31.11 Es trabajadora. Proverbios 31.13 Es buena administradora. Proverbios 31.16 Es generosa. Proverbios 31.20 Da buen ejemplo. Ruk 3.11 Es temerosa del Señor. Proverbios 31.30 Es sabia. Proverbios 14.1 Es corona de su marido. Proverbios 12.4 Es un regalo de Dios. Proverbios 19.14 Es perseverante. Primer libro de Samuel 1.12 La belleza de la mujer virtuosa es natural. Primer libro de Timoteo 2.9 Dios les bendiga y hasta el próximo vídeo.